Bueno, esto de la operación Discovery es algo que, como les decía ayer, se esperaba. Porque el exhibicionismo de dinero, vehículos y cuantas cosas que tenían estos jóvenes, la mayoría son muy jóvenes, era muy evidente. Miren esas imágenes donde vemos la cantidad de joyas, de dinero efectivo, se habla de más de 400 mil dólares y bienes por más de 19 millones de pesos. Miren, la mayoría de estos jóvenes, y ahí tenemos un video que vamos a pedir a continuación, la mayoría de estos jóvenes están ligados, sea ya como seguidores o como patrocinadores de artistas urbanos. Esto le ha picado cerca a los artistas urbanos. Por ejemplo, miren ese video, dámelo audio. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo con audio. Miren, en ese video, como ustedes pueden evidenciar, ellos están en una fiesta del artista urbano Rochi RD. Esos son algunos de los apresados. Miren la cantidad de dinero. Y ustedes saben que en estos días Rochi se ha pegado con unas canciones que establecen que él ha hecho más de 110 millones después que abrieron la discoteca. Entonces, esto ha estado en el cuestionamiento público, pero él siempre anda con un saco de dinero. Vamos a escuchar lo que dicen esos muchachos, vamos a escucharlo. Es que son demasiado y no caben, eh. No lo que han dejado de la avenida, no están comiendo las redes. Sí, sí, sí. Apoyando al WAC, eh. Apoyando al WAC, el hombre de nosotros, eh. Andesquiera le frenamos, en la capital, en Euphoria, en Lobera, donde quiera lo hacemos, eh. Sí, ellos hablan del WAC. Cuando ellos hablan del WAC se refieren precisamente a Rochi RD. Es demasiado dinero que no andamos en esa, manito, eh. Rochi RD, artista urbano de gran pegada, ellos le llaman el WAC. El WAC viene de la frase WAC, 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 que utiliza mucho Rochi. Ustedes ven que es alta gama, los vehículos alta gama y todo eso. Entonces, el movimiento urbano, ustedes van a ver muchos artistas desapareciendo. Y muchos artistas, va a pasar lo mismo que pasó como cuando César era el abusador. El movimiento urbano, todo el mundo sabe que es subvencionado por gente que maneja ese tipo de recursos. Que para justificar su tenencia tienen que invertir en cosas como la música urbana, como en vehículos, como en prendas, relojes. Y, eh, esta es la situación. ¿Qué dice el Ministerio Público sobre esta operación? Que más de 60 personas fueron detenidas por su vinculación a esta poderosa red internacional dedicada a la extorsión a ciudadanos estadounidenses. Lo que constituye un operativo sin precedentes en materia de crímenes transnacionales. El fiscal Santiago Bonilla dice que ayer continuaron los operativos y se espera que hoy, porque se está trabajando en la ciudad de Santiago, La Vega, Santo Domingo y otras ciudades. Se le incautó unos 400 mil dólares en el primer operativo y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos. Óigase, óigase. Y estos muchachos operan en los barrios que todo el mundo lo ve. Estos fueron tan descarados. Aparte de los videos que tienen en redes sociales, esos videos están en redes sociales. Esos videos no me los invertí yo ni los grabé yo. Esos videos están en redes sociales. Aparte de esos videos, y viendo ese poderío económico, estos muchachos construyeron edificios e instalaron, se convirtieron en una industria para hacer esas actividades ilícitas. Ahí no se hacía otra cosa que no sea la extorsión, el robo de identidad y delitos sexuales. Entonces, entre los 60 arrestados, hay 8 identificados. Sucre Rafael Rodríguez, ustedes lo ven ahí, la mayoría están en esos videos. Otí Dariman o Daria, esos son los apodos de Sucre. Máximo Miguel Mena Peña, Emanuel Catrozuna, ese le dicen Billetti. Oiganle el nombre, Billetti. Mayované Braulio, R. Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Cava, Pablo Miguel Balbuena, que le dicen Miguel Ortiz, o la válvula. Y un joven llamado David Antonio Guzmán Javier. Utilizaban call center y los allanamientos se están haciendo, son más de 100 allanamientos, en Nueva York, Santo Domingo, Santiago La Vega y Puerto Plata. La operación Dicobri surge de una meticulosa investigación desarrollada durante meses por el Ministerio Público contra los delincuentes de alta tecnología. Incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta en la que participan 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales. Las acciones se desarrollan bajo instrucciones de la procuradora Miriam Germán Brito y en coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes de Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y la Fiscalía de Santiago. Pero todo esto, todo eso en coordinación con el FBI y otras organizaciones anticrimen de los Estados Unidos. O sea que esos muchachos no van a ser juzgados en el país. Y usted sabe, vaya aquí, usted sabe cuál es el principal delito de esa gente. Esa gente no va a ser juzgada en el país. El principal delito de esa gente es que esa ayuda que el gobierno de los Estados Unidos estaba ofreciendo, ellos la solicitaban comprando, le dicen chipero, porque ellos compran unos chips. Y a través de esos chips compran informaciones de personas. A nombre de esa persona ellos solicitan ayudas al gobierno. El gobierno se la aprueba y ellos ponen, suplantan la identidad de esa persona y ponen direcciones y cuentas electrónicas para que el dinero llegue a ellos en los Estados Unidos y luego llegue aquí a la República Dominicana. Pero lo bonito es que esto ha operado durante años. Y fue durante la pandemia que se desató una serie de jóvenes que andaban en ondas civis, que se paraban en los teteos, en los llamados teteos, a echarse vaina uno con otro, que yo tengo el mejor, que tú tienes el peor, que este de este año, que este de aquel. Y entonces la policía comenzó a detener a estos muchachos. Pero no por una orden de arriba, no, a detenerlo, porque tenían tanto, manejaban tanto efectivo que el policía que paraba un ondas civis de esos y se topaba con que era uno de esos muchachos que estaba manejando, tenía su semana asegurada. Su semana asegurada y bien asegurada. Entonces, los comandantes de todos los pueblos del país se dedicaron a mandar detener a ondas civis. No importa quién lo esté manejando, usted me detiene a esa ondas civis y hasta que usted no me lo investigue, me lo revise bien. Y si usted se dio cuenta con un chipero, tráigamelo aquí que ese muchacho tiene que hablar con nosotros. Pero no había ninguna acción legal contra ellos. Ninguna acción legal contra ellos. Lo que había era una extorsión de la policía entonces para sacarle dinero. Y esto no es una revelación, eso lo sabe todo el mundo, pero ahora nosotros lo estamos diciendo. Y lamentablemente todo eso pasó y si el gobierno de los Estados Unidos que es donde su gente ha sido afectada, no mete su mano, pasa ahora, esperen, esperen, porque estamos viendo los muchachos que andaban ahí haciendo bultos y lambiendo romo y cuantas cosas, pero esperen los nombres de eso porque no es verdad que aquí mucha mucha gente que dice que es artista urbano, dice que es influencer, dice que es YouTube, no es verdad que esa gente es a eso que se dedican. Eso no es verdad, que ese es su negocio principal. muchos de ellos se dedican al negocio de los préstamos y otros y otros se dedican a manejar los hilos de de red criminales como esta de los chipes. Gracias. Eso es lo que llaman el bajo mundo, lo que llaman el bajo mundo, donde la gente se le ha autorizado, inclusive el hoy Salón de la Fama David Ortiz lo dijo en el concierto del Alfa en el Centro Olímpico, búsquese su dinero como pueda y en ese bajo ese decálogo es que es que estamos estamos viendo situaciones como esta, pero a Dios que no agarre confesar.